Te siento en el aire, te miro cada atardecer, te sueño en cada anochecer Tú estás en el mismo cielo, eres todo mi universo Na, 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 Enjoy! ¡Oh! Mirando al cielo pienso en ti, en lo hermoso de vivir Ser deshijo de lo hermosa que es su creación Ver amigos sonreír y a mi familia junto a mí ¿Qué más bueno pedir si todo está bajo control de tu mano, mi Dios? Tú me haces suspirar, tú me haces sonreír Tú eres lo más bello que me pudo pasar Y me siento tan feliz porque tú llenas mí de mí Y dominamos todo mi futuro en tus manos, mi Señor Mirando al cielo pienso en ti, en lo hermoso de vivir Ser deshijo de lo hermosa que es su creación Ver amigos sonreír y a mi familia junto a mí ¿Qué más bueno pedir si todo está bajo control de tu mano, mi Dios? Tú eres lo que amaré Tú, mi hermosa realidad Tú, vida de mi vida, mío rey y mi Dios Te siento en el aire, te miro cada atardecer En mi sueño, en cada noche ser Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer En mi sueño, en cada noche ser Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer En mi sueño, en cada noche ser Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo En mi sueño, en el mismo cielo, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer En mi sueño, en cada noche ser Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer En mi sueño, en cada noche ser Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer En mi sueño, en cada noche ser Tú estás en el mismo cielo, en el sol, mi universo Te siento en el aire, te miro cada atardecer Te jestem en el derecho, en el cielo, en el cielo Te siento en el aire, te siento en el aire, te miro cada atardecer